Buenas, bienvenidos a otra entrega del ciclo cómo construir un camper paso a paso. En este caso les contamos cómo armamos el deck. El deck es una estructura de madera que armamos atrás del camper, que nos va a servir como lugar de guardado y para ubicar ahí todas cuestiones técnicas, por ejemplo la batería, la hornellita de gas para la cocina, todo lo que tiene que ver con los elementos de cocina. Es una estructura que tiene dos puertas que se abren, que también sirven a su vez como piso para la entrada al camper y que tiene la particularidad de ser una especie de proyecto dentro del proyecto en el que se mezclan carpintería, cinguería y herrería. Porque tenemos bastante con madera, tenemos una parte de chapa doblada y hierro, hierro que lo utilizamos sobre todo en la parte de las cerraduras. Espero que les guste, mi nombre es Nicolás Falcioni, recuerden que si este canal les gusta pueden suscribirse y darle a la campanita, clickear en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Aquí llamo al deck a una continuación, una estructura de madera que va a ir desde aquí hasta el final del trailer, que va a tener la misma altura que ya le dimos a la parte de madera de abajo. Lo voy a hacer con las mismas tablas de una pulgada por cinco pulgadas de pino tratado y después encima de esa estructura de madera va a ir el piso. El piso que también va a ser otra placa de fenólico, de la misma de 18 pulgadas igual que el piso del camper. Acá lo que tengo que ver es primero ver cómo hago para incorporar los soportes, estos que hice, estos soportes son los que agarran el camper al trailer, que le hice unos refuerzos ahí abajo. Bueno, tengo que ver, porque como la tabla que va a ir, digamos, de este lado no va a poder ir pegada, entonces voy a tener que hacer algún complemento y después la tabla que vaya de acá hasta allá, ¿no? Así. Después va a venir otra tabla acá, así, y la tabla final acá. Ahí va a quedar el cajón principal. Después veo cómo lo cierro y cuántas costillas le pongo. La idea es que entre este espacio que va a quedar acá, por las maderas, y después otro que voy a hacer generando como una especie de cajón hacia abajo acá, ahí va a venir la cocinita. Que la cocinita, tengo la garrafa aquella, esa garrafa. Y ya compré en Mercado Libre, que me va a llegar en unos días, el anafe, o sea, el quemador. De la cocinita. Y acá, de este lado, acá va a venir la batería. La batería va a ir conectada a estos dos cables, que son los que dan electricidad a todas las luces de adentro del camper. ¿Qué más? Bueno, entonces acá estoy preparando todo el material para empezar a hacer el camper. Esta es una de las tablas de pino tratado, que tienen 3.60 de largo. Así que bueno, ahora tengo que cortar y empezar a armar el deck. Y acá ya tengo una primera madera armada, que uní dos tablas para compensar las varillas roscadas. Y bueno, ahora me falta, también hice los orificios para los cables de electricidad, que la batería va a ir más o menos en esta zona. Y el ingreso. Y ahora me falta, entonces, terminar de armar esta madera, aquella que va allá y aquella que va ahí. Después veo si le pongo costillas. ¿Dónde le pongo las costillas? Probablemente una ahí. Lo ideal sería una acá al medio. Lo que pasa es que quiero que quede libre una muesca acá como para montar algo y sostener el cajón que va a ir acá abajo. O bueno, voy a ver después cómo lo sostengo. Pero idealmente debería ir una costilla más acá y otra más aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una chapa, en principio, como para darle un poco más de firmeza al deck. Y después sobre eso poner un piso, no de 18 milímetros. Porque yo acá, ahí tengo la puerta que tiene que abrir, ¿no? Entonces tengo que llegar, por lo menos, al límite de esa misma medida. Tengo la altura, el trailer, que tiene la misma altura acá. Ahí se ve todo el trailer, ¿no? Bueno, tengo los 5 pulgadas del pino tratado. Tengo 18 milímetros del piso de fenólico de 18 milímetros. A ese límite es mi límite máximo. Porque después tengo que permitir que la puerta se abra. Entonces, bueno, después de pensarlo y viniendo con varias ideas, con Sandra lo hablamos. Lo que quedamos es que vamos a poner una chapa, primero, como para darle un poco de estructura y después poder internamente hacer unas puertitas para evitar la entrada de agua. Y después arriba un fenólico, pero no de 18 sino de 10 milímetros. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, ya corté la chapa con 2 centímetros más de cada lado. O sea, medí la circunferencia sería del deck. Y le di 2 centímetros más para allá, 2 para acá, así. Y ahora estoy haciendo lo mismo que hice con los cajones. Es decir, doblando la chapa como para que quede una pestañita que evite que entre el agua ahí. Bueno, para eso compré este instrumento. Que en realidad es una pinza para sujetar, más que nada para soldar y para... Pero que viene bárbaro para doblar. Entonces hago así. Este movimiento vengo haciendo todo a lo largo del borde. Para generar la pestañita. Ahí tengo todo marcado la chapa. Me está resultando muy buena esta herramienta. Es realmente buena. Se aprieta, se ajusta con esa manijita de ahí. Y bueno, y vas doblando. Y bien, va bien. Lo que estoy haciendo ahora es montando lo que sería el piso del deck. Que es este marco de fenólico de 10 milímetros. Sobre el deck en sí. Y al deck lo recubrimos con una especie de cajoncito de chapa. Que es este que se puede ver ahí abajo. Y sobre ese cajoncito de chapa está el marco que sería el piso. Acá, en estas dos, en esta abertura grande, va a haber dos tapas. Que se van a abrir desde el centro hacia los laterales. Con las bisagras acá. Esas tapas son estas que tengo aquí. Que son parte de la misma pieza. Entonces esto va a ir así. Ahí. Y va a abrir así. Y va a ir así. Esa es la idea. Ahí. No, por ahí lo que sí fue un laburito fue cortar la chapa. Hacerle la pestaña hacia adentro. O sea, aquí la chapa no es que termina, sino que tiene una vueltita hacia adentro. Así. Así. Como está la forma de mi mano ahí. Y eso, bueno. Fue... En cada esquina, para que no se siga abriendo el corte, está agujereado con el taladro y con una mecha. Y bueno. Eso está hecho todo a lo largo de la chapa. Dejando en el medio el espacio este. Y continuando acá. Entonces la tapa va a poder apoyar acá en el medio. Después tengo que asegurarlo esto. Pero está todo bastante bien. Y otra cosa que estoy haciendo ahora es dejando aquí el espacio para las varillas roscadas que sostienen, que agarran el camper al trailer. Así que le estoy haciendo varios cortes ahí con la moladora para después, con un formón, sacar estos pedacitos. Y dejar libre estos dos espacios y aquel otro, que se ve allá, que son los que van a enganchar en esta y en aquellas varillas roscadas. Esto es la bisagra sin fin que ya había comprado para la puerta que está ahí del camper. Y ahora la estoy, terminé de colocar el marco. Ahí está, el marquito. Y presenté una de las primeras tapas. Acá todavía me falta poner algunos tornillos porque no tengo, tengo que ir a comprar. Estos tornillos son bien cortitos para que no sobresalgan acá ahí abajo. Pero así queda, digamos. Después hay que ponerle acá un... Hay que ver de qué forma agarramos una con la otra. Pero ahí se ve el mecanismo de funcionamiento. Vamos a ver si dura. Vamos a ver esta parte de acá. Hay que seguramente mejorarla un poco. Estos bordecitos cortar ahí. Bueno, aquí les quiero mostrar un poco los avances en el deck. Lo que yo le llamo el deck, pero que he puesto así arriba de la mesa de trabajo parece un mueble más que nada. Aquí le armé dos tapas. Primero este es el marco inicial, aquel. Después con cada uno de los dos pedazos armé las tapas con las bisagras que quedaron así. Bastante bien. Y las tapas se abren del centro hacia afuera. Y bueno, acá están los espacios para los cajones. Que son esos que están ahí, ¿no? Ahí están los cajones. Lo otro que voy a hacer ahora es... Tengo que resolver, que todavía no tengo muy claro, pero tengo una idea. Es cómo hacer el cierre de esto. Cómo sostener esto. Probablemente lo voy a hacer desde aquí abajo. Porque sobre esta superficie no puede haber nada. Porque la puerta abre y corre sobre esta, justamente por acá. Bueno, ahora lo que estoy trabajando es en la cerradura del deck. Que está ahí, con las puertas abiertas. Es una cerradura que tiene que cumplir una condición. Que no aparezca nada por encima de esto. ¿Por qué? Porque la puerta tiene que poder abrir. Esta es la altura. Está corrido, pero la puerta tiene que poder abrir sobre el deck. Entonces no puede sobresalir nada del nivel del piso. Bueno, para ello lo que ideamos es esto que se ve ahí. Aquí. Ahí. Que es un... Bueno, un caño. Al que uno, para que funcione como cerradura, le introduce un cañito ahí. Y entonces ahí cierra. No, impide que esto se abra. Acá, lo que... La idea es a esto hacerle una arandela o algo. Cosa de que se pueda enganchar con un candado. A otra pieza de hierro. Que es esta que estoy fabricando acá. Esta pieza va a ir ahí. Ahí va a ir... Amurada. Y... Y con un agujerito acá arriba. Para que enganchar el... El cañito que uno mete en la cerradura. Bueno. Y ahora entonces lo que estoy haciendo es... Midiendo bien. Esto para hacer los agujeros. Que ya hice... Los primeros... Hice cuatro. Estos dos son para amurar la pieza al... A la estructura del deck. Y estos dos son por donde entra el... El cañito. Y a su vez ahora tengo que hacer otros dos. Para... Eh... Que es a donde va a ir abrazada la... El cañito con el candado al... A la pieza de hierro. A su vez. Bueno. Acá les quiero mostrar un poco como fue quedando... Esta cerradura interna que hicimos... Con... Eh... El estilete de hierro. Que... Engancha también ahí. Tiene esta segunda... Función. De mantener la puerta del deck... Abierta. Eso va a ayudar para cuando cocinemos... Acá. Que es donde va a estar el... La garrafita. Entonces se va a poder abrir la puerta. Y generar ahí un lugar de... Protegido del viento de ambos lados. Para poder cocinar ahí. Eh... También lo otro. Como ya lo dijimos. Era lograr que la cerradura quede por debajo. Cosa que se pueda abrir la puerta. Entonces ahora... Esto quedó así. Lo voy a bajar. Ahí. Y este... El estilete viene por aquí abajo. Bien bajo. Ahí va. A ver si se muestra. Ahí. Ahí va. Y la puerta puede abrir. Bien. 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 Adiós. Adiós. Por.